Ayer me volví a ti, en un barrado Ayer me malcaqué, sin detención Hoy amanecí y apetado, arrepentido De mi no seré, sonó Que no me pasé, de los libres Ayer yo a veces, de tu buena fe Y ahora yo no sé cómo explicarle Tú sigues siendo, aunque pierde Ayer yo deformé, pero no sé cómo En una piedra desgada, de todo ser bobada Y me lastimé, sin tu perecerlo ¡Oye! ¡María Pueblo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!